Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y homogéneas. Aquí falta poner que es homogénea. Vamos a resolver esta ecuación diferencial lineal y homogénea. Para eso hay que sacar una ecuación característica que sería una versión algebraica de esa ecuación diferencial. La última y, como no está derivada, va a ser orden cero, sería m a la cero, que es igual a uno. Entonces todo el peso que hay en resolver esa ecuación algebraica. Como es de grado c, van a ser seis soluciones. ¿Cómo puedo obtener esas seis soluciones? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Se acuerdan? Voy a usar la sintética. Como es de grado seis, vamos a poner aquí, para irnos guiando dónde debe estar cada uno de los coeficientes. Entonces aquí no hay ningún problema porque todos tienen coeficientes, ¿no? Hay ocasiones en las que no aparece una de las m que está ahí. Ahí se pondría cero. Si no estuviera, por ejemplo, esta, tienes que poner cero aquí. Tienes que cuidar el orden, ¿no? Aquí están todas. Aquí se ponen los coeficientes. Y si recuerdan, tienen que agarrar este número entre este. Tienen que descomponer ese 54 en números de preferencia enteros que tienen 54 al multiplicarse. Por ejemplo, el más menos uno y el más menos 54. Porque uno por 54 te da 54 y menos uno por menos 54 te da 54 positivos. ¿Qué otro número al multiplicarse te da 54? Más menos dos, ¿por qué? Te da 54. ¿Qué otro número al multiplicarse te da 54? ¿Tres por qué? Y el 54 tiene cuarta. Si usted divide el 54 entre cuatro, ¿te da exacto? No. Quinta tampoco porque termina en cuatro, ¿no? Tiene que terminar en cinco o en cero. Sexta, si se puede dividir entre dos y entre tres, sí tiene sexta. En este caso se puede dividir entre dos y entre tres, sí tiene sexta ese. ¿Cuánto es 54 entre seis? Séptima, multiplicas este por dos, ocho, y luego se lo restas al cinco, así. Si ese le da cero o múltiplo de siete, tiene séptima, pero aquí no es el caso, ¿no? Octava, ¿se puede ir entre ocho ese? No. Entonces, novena, cincuenta y cuatro entre nueve, si no. ¿Qué nos da? Cincuenta y cuatro entre nueve. Ya está, si está ahí. Décima, pues no, no se puede dividir entre diez, tiene que terminar en cero. Onceava, agarra los números pares e impares, las posiciones, por ejemplo, esta posición es impar, luego esta posición es par, con nada más las posiciones, ¿no? Y se restan. Si te da cero o múltiplo de once, si tiene onceava, ese no tiene. Entonces, a lo mejor tiene más, no, a lo mejor tiene doceava, no sé. ¿Se puede ir entre doce ese? ¿Y vieron entre doce? No. A lo mejor tiene más. Vamos a manejar eso a ver si, casualidad, podemos sacar de ahí alguna solución de estos, pero puede ser que tenga treceava o catorceava o quinceava, ¿no? Si se utilizaba, por lo pronto vamos a manejar estos. Si no nos da con estos, pues le seguimos buscando a este, ¿no? Si tiene más divisores ahí. Entonces, por lo pronto estos. Si alguien ve que tiene más, me dicen, más divisores este. Vamos a manejar por lo pronto estos. que sea solución. Vamos a manejar por lo pronto este. Vamos a manejar por lo pronto este. Este uno. Decimos, uno por uno, uno. Sumamos estos dos, que serían doce. Uno por doce, doce. Sumamos esos dos, serían cincuenta y ocho. Uno por cincuenta y ocho, cincuenta y ocho. Sumamos esos dos, y aquí te da cincuenta. Uno por ciento cincuenta, ciento cincuenta. Lo sumamos. ¿Qué te da ese? Uno por dos cuarenta y nueve, dos cuarenta y nueve. Lo sumamos. Y uno por tres treinta, pues, te va a dar tres treinta. Y lo sumas. Entonces, no te dio cero, que quiere decir que no es solución. Aprobar con el menos uno. Ese no me dio solución. Ni modo. Menos uno por uno. Vamos a manejar aquí otra línea de estas. Menos uno por uno menos uno. Hago la suma de, el once con el menos uno, son diez. Menos uno por diez, menos diez. La suma del cuarenta y seis, más menos diez, treinta y seis. Menos uno por treinta y seis, menos treinta y seis. Hagan la suma esa, que realmente es una resta, ¿no? ¿Cuánto es noventa y dos, menos treinta y seis? Y luego menos uno por cincuenta y seis, menos cincuenta y seis. Hagan la resta esa. Si fueran cien, fueran cuarenta y cuatro, pero como son nueve, no es un cuarenta y cinco. Cuarenta y tres. Menos uno por cuarenta y tres, menos cuarenta y tres. ¿Cuánto es ochenta y uno, menos cuarenta y tres? Menos uno por treinta y ocho, menos treinta y ocho. ¿Y cuál es la suma de cincuenta y cuatro, más menos treinta y ocho? Tampoco es solución el uno y el menos uno. Vamos con el dos. Dos por una, dos. Once, más dos, trece. Dos por trece, ¿cuánto es? Veintiséis. Cuarenta y seis más veintiséis, ¿cuánto es? Dos por setenta y dos. Cuatro. Dos por setenta y dos son ciento cuarenta y cuatro, cuatro más noventa y dos, ¿cuánto es? Dos por doscientos treinta y seis. Final de cuentas, si se fijan, se va subiendo, ¿no? O sea, no creo que vaya a ser el dos, porque va subiendo. ¿Cuánto es dos por dos treinta y seis? Más noventa y nueve. Pues se fijan, va subiendo, o sea, en ningún momento se resta. Por lo tanto, voy a pensar que no puede ser el dos positivo, porque no hay una resta, pues, nomás se va aumentando. Voy a dejar ya el dos por la paz, voy a ver el menos dos. Voy a poner el menos dos. Bajamos el uno. Menos dos por uno, menos dos. Once, más menos dos, nueve. Menos dos por nueve, menos dieciocho. Cuarenta y seis, menos dieciocho, ¿cuánto es? Menos dos por veintiocho. ¿Sí? ¿Cuánto es noventa y dos? Menos cincuenta y seis. Menos dos por treinta y seis. Noventa y dos, digo, noventa y nueve, menos setenta y dos. Dos por menos veintisiete, digo, dos por veintisiete, ¿cuánto es? Dos negativo. ochenta y uno, menos cincuenta y cuatro. ¿Y cuánto es? Dos negativo por veintisiete. Y cincuenta y cuatro, menos cincuenta y cuatro. Ahí encontré una. Una M es menos dos. Vamos a seguir. Como ya esto que me queda aquí es un polinomio de grado cinco, pues yo voy a continuar, ¿no? Si lo dejo como polinomio, quedaría así. Quedaría de esta forma. Si lo paso al polinomio. Como es el residuo, y como ya saqué una de las M's, pues tienes que bajarle un grado a esta. Así quedaría. Y la otra M, pues es esta de aquí. Si tú despejas este, te va a quedar aquí así. Te cuenta que hiciste eso ahorita. Te cuenta que factorizaste de esa manera, ¿no? Yo aquí tengo las soluciones menos doce. Yo esto lo paso dividiendo todo esto. Así, al cero va a quedar M1 más dos igual a cero. Si despejo el dos va a quedar M1 igual a menos dos. ¿Qué es lo que tú tuviste con la sintética? Entonces me queda resolver este polinomio de aquí. Es lo que el residuo, ¿no? Que está ahí 1, 9, 28, 26, lo voy a seguir haciendo. Este residuo que está ahí. 1, 9, 28, 36, 27, 27. No olviden que hay que ponerle preferencia aquí esto arriba para que no se desolvide que si falta algún término ahí, se pone cero. En el coeficiente. Y voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar este que está aquí. Entre este. Números que multiplicados te den 27. Más menos uno por más menos 27. ¿Qué otro? Este no tiene segunda, ¿no? Porque no termina en par. Tiene tercera. Porque 7 más 2 son 9. Es múltiplo de 3. Más menos 3. ¿Qué te da 27? Por 9. Cuarta, pues no creo que tenga. Quinta, no, porque no termina ni en 5, ni en 0. En sexta, tiene que ser, si es entre 2, entre 3, ahí no está el 2. No tiene sexta. Séptima, multiplican este por 2, se da 14. No le suman este, ¿no? Más menos lo restan. No es múltiplo de 7. Octava, pues no tenía de cuarta, ¿no? Bueno, tiene octava. No, ¿verdad? novena, pues dijimos que sí. 9 por 3. Décima, no tiene onceava. Suman todas las posiciones pares, suman todas las impares, y las restan. Por ejemplo, esta posición es impar, esta posición es par. Tiene que ser 0 o múltiplo de 11. No tiene onceava. Vamos a probar con estos. Si nos faltan, por eso nos ponemos, es el más menos 1, más menos 3, más menos 9, más menos 27. Entonces, obviamente, ya anteriormente probamos con estos dos. Recuerden que el sistema es el mismo, viene de arriba. Entonces, ya los probamos. Si hubieran sido uno, pues hubieran salido en cualquier momento, pues. Pero como ya los probamos, y no salieron, pues ya no. Y los probamos arriba, ¿no? Aquí están. Nos dio ahorita con el menos 2, pero aquí ya ni siquiera está incluido el menos 2. Ya no está incluido. Entonces, vamos a probar con el 3 positivo. Si estuviera ahí el 2 incluido, también se prueba otra vez, ¿no? Ya nos dio, pero nos puede ver a dar también. Entonces, 3 por 1, 3. 9 más 3, ¿cuánto es? 12. 3 por 12, 28 más 36, 3 por 74, 192 más 36, y se fijan, otra vez está subiendo, ¿no? O sea, arriba no hay ni un signo negativo, pues, tampoco. le pueden seguir, pero ya vieron que arriba todos son positivos. Y aquí todos también son positivos, o sea, no se está restando nada. Y aquí ya alcanzó el 27. le pueden seguir si quieren, pero no les va a dar ya, ¿no? Y si puede ver. Ustedes le pueden seguir ahí. Voy a probar con el, menos 3, ya este el 3, pues ya nos dio, ¿no? Bueno, no nos dio, que no tomen en cuenta, para las próximas. Entonces, voy con el menos 3. Ustedes síganle aquí, ¿no? Pero aquí les va a dar un número más grande que 27. Entonces, vamos a poner aquí, se baja el 1, menos 3 por 1, menos 3, 9 menos 3, 6, menos 3 por 6, menos 18, 28 más menos 18, que serían, 10, 3 por 10, menos 30, 36 más menos 30, son 6, 3 por 6, ¿cuánto es? ¿Y cuánto es? 27 más menos 18, 9, ¿no? ¿Y cuánto es menos 3 por 9? Este más este es 0. Aquí ya nos dio otra, solución. Si lo meten esto, dentro de la ecuación otra, pues va a quedar así, Va a entrar este con signo contrario. Le van a meter otra vez de vuelta. Es decir, que ahorita ya tenían, esto con el menos 2, ahorita ya tenían esto, ahora tienen esto, y lo que me sobra, pues ya saben que es, ¿no? Es esto. Hasta ahí voy ahorita. Continúo. Como es a la 4, esperemos que no sean imaginarios o complejos, ¿no? Los 4 que faltan. Porque si son, pues ahí no van a hallar con la sintética, ¿no? No vamos a llegar a nada. Voy a poner nada más esta parte, ¿no? Igual ya saben, agarran este, entre este, números que multiplicados te den 9, más menos 1, por más menos 9, ¿qué otro? Más menos 3, por más menos 3. No más, ¿verdad? Entonces, yo ya probé con estos dos. También probé con el 3 positivo, que no me dio, acuérdense que no me dio con el 3 positivo. Probé con el 3 negativo, que sí me dio. Aún así, voy a volver a probar con el 3 negativo. Me puede volver a dar. En los 3 por 1, 6 más menos 3, menos 3 por menos 3, lo menos 3 por 3, menos 3, 9, más menos 9, 1. Menos 3, por 1, 6 más menos 3, menos 3, por 3, menos 9. Y lo sumo esos dos, y otra vez, otro más, que me da con menos 3. Si yo meto este aquí de vuelta a la ecuación, pues va a quedar así. Hasta ahorita que llevo, llevo esto. esto es lo que llevo. Todavía me falta resolver este, ¿no? que sería este residuo. Como es de grado 3, pues yo sé que a fuerza, va a ser otro número real. Porque el complejo, solo aparecen pares, conjugados, y el imaginario también. Entonces todavía, sé que va a haber 1 real. Entonces voy a sacar este. 1, 3, 1, 3. Entonces ya saben que es este, entre este. Números que me dan 3. Esos dos. Son los enteros, ¿no? Obviamente también puede haber fracciones. También puede haber ir racionales. Pero yo voy a probar más con los enteros. Entonces, ya probé con estos. Ya probé con el 3 positivo, no me dio. Me dio con el menos 3 nada más. Voy a probar otra vez con él. Menos 3 por 1. Menos 3. Más menos 3. Menos 3 por 0. 1 más 0. Menos 3 por 1. 3 menos 3. Y aquí está otro más. Ahí está otro más. Si yo lo meto en la ecuación, pues va a quedar con signo contrario. Hasta ahorita llevaba eso, ¿no? Y esto que está aquí, pues ya lo factoricé. ¿Y qué me quedó? Pues este, que está aquí. Ese es de grado 2. Vean que no tiene M a la 1. Solo tiene M a la 0. Es esto que está aquí. Es M a la 2, M a la 1, M a la 0. Hasta ahí llegué. Todavía me falta encontrar estas dos que están aquí. Pero se las puede encontrar muy sencillo. O sea, viendo esto que está aquí, puedo todo esto despejarlo y pasarlo dividiendo al 0. Va a quedar así nada más. Entre todo esto. Este y este es lo mismo, ¿no? Es así, al cubo. Y esto es igual a 0. Te va a quedar M2 más 1 igual a 0. Y aquí puedes despejar la M cuadrada. Como es raíz 2, o sea, como es potenciador, aquí queda más o menos afuera raíz. Y como adentro hay un número negativo, lo omites y pones la J. Entonces te va a quedar que las otras que te faltan son más o menos una J. las que te faltaban estas eran imaginarias. Si hubieras que yo seguí lo haciendo aquí con sintética ya no te hubiera dado nada, ¿no? Lo puedes hacer de esa forma o bien si no estuviste despejando nada de esto. Aquí directamente, ¿no? Con esta. Y si es que me quedó, pues me quedó esto. También puedo usar ahí la fórmula general. Dice, a ver, ya me quedó al cuadrado, ya uso mejor la general. M5C va a ser menos B, que no tengo B. Más menos B al cuadrado menos 4A C sobre 2A. Entonces, 0 por menos va a ser 0. Ya omito el 0. Más menos. 0 al cuadrado es 0. Menos 4 sobre 2. Omito el menos, pongo la J. más menos raíz de 4 es 2. Y 2 entre 2 es 1. También me puedo llegar con la fórmula general. Más menos J. Son las que me faltaban. Ya sea con fórmula general o ya sea despejando nada más aquí la ecuación esta, ¿no? O esta directamente. Si no estuviste haciendo nada de esto, lo haces directamente de aquí, ¿no? Dices tú. Pues ya sé que este es de grado 2. Dices tú. El grado 2. Porque ya encontré 4, pues. 4 M. Este es de grado 2. Y aquí tengo 0, grado 1. Y tengo el 1. Y de aquí lo despejo directamente. Pasa restando y luego pasa la potencia con más menos raíz de menos 1. Entonces te va a quedar más menos J otra vez. Como lo hagas, va a llegar lo mismo. Entonces, ahí está, ¿no? Lo puedes dejar así esto y ya lo puedes dejar así factorizado como M más J y la otra M menos J. Están en las 6 soluciones. Ahí están las 6. ¿Cuáles fueron? Esa es ahí. Ahí están las 6 soluciones. ¿Cómo las puedo comprobar? Pues con esto que hice aquí las puedo comprobar. Con esto. Si yo meto aquí el 2, por ejemplo. Negativo. Te va a dar 0 este. Y ya no importa lo que te dé lo demás. Va a ser 0 por algo. 0. Quiero probar otra. Meto el menos 3. En cualquiera de ellas. Aquí no te va a dar 0, pero aquí sí. Te va a dar aquí 0. Menos 3 más 3, 0. Ya no importa lo que te dé aquí, 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 aquí. Te va a dar 0 por algo. Quiero probar las J. Pues le meto todas estas, ¿no? Meto todas las J ahí. Aquí me va a dar números complejos, pero esta me va a quedar aquí J al cuadrado. y J al cuadrado que es igual a que es igual a J al cuadrado. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1 más 1, 0. Entonces no importa que te queden estos aquí complejos, todo va a ser por 0. Y si metes la otra J, es decir, la menos J, pues va a quedar aquí adentro, ¿sí? Y menos por menos va a ser más. Y J al cuadrado que es igual. Menos 1. Te va a quedar menos 1 más 1, 0 otra vez. Aquí te van a quedar complejos estos, ¿no? Te van a quedar 3 menos J, 3 menos J, 3 menos J y 2 menos J. O sea, van a quedar ahí complejos, pero va a ser por 0, pues. Te van a quedar 0. Con eso compruebo que están bien las 6 soluciones. Como ya tengo bien las 6 soluciones, ahora sí pongo la solución de la ecuación diferencial. ¿Cómo quedaría? ¿Alguien la puede dictar ahí? Este es un real y es diferente. O sea, no tiene repetidos. ¿Cómo queda el real diferente? ¿Ya se olvidó? ¿Cómo queda esta real diferente? C1E a la MXA lo que vale el real, ¿no? C1E a la menos 2X. Y luego hay que meter este real de aquí que son reales repetidos. ¿Cómo se meten ahí los reales repetidos? repetidos. Repetidos. ¿Qué va pasando? Como es la misma M para todos, para que no queden términos iguales, se va llegando una X en cada término. Para que todos sean diferentes los términos. va a quedar más C2 E a la menos 3X. Vean que este es diferente a este, ¿no? ¿Por qué no les pongo X todavía? Son diferentes términos. Uno tiene E a la menos 2 y este E a la menos 3. Pero luego faltan otros dos más de estos. Aquí sí. Aquí va a ser X E a la menos 3X. Y nos falta otro más. X cuadrada E a la menos 3X. Se va poniendo X para que no se repitan los términos, ¿no? Y luego por último falta el los dos imaginarios. ¿Cómo se ponía cuando era imaginarios? Ahí está. C1 coseno de BX más C2 seno de BX donde la B es el coeficiente de la J en absoluto, ¿no? aquí va a quedar C5 coseno de qué? De 1X el coeficiente es 1 el coeficiente es 1 el coeficiente es 1, ¿no? de la J va a ser X más C6 seno de qué? Dijimos que era el puro coeficiente en absoluto, ¿no? 1X solamente es el coeficiente de la J solamente y no se ponen signos ahí, ¿no? No van a poner coseno de X y seno de menos X no solamente es el puro coeficiente en absoluto y ahí quedaría su solución solución explícita general si no te dan condiciones hasta llegaría, ¿no? si no te dan condiciones si quisieras todas las constantes pues tienes que manejar 6 condiciones ¿no? tendrían que haber dado ahí condiciones es decir lo que valga aquí este aquí va la Y y luego la primer derivada de este y luego la segunda derivada y luego la tercera derivada y luego la cuarta derivada 1, 2, 3, 4, 5 te falta una la quinta derivada tengo que derivar 5 veces pero como no te dan pues así va a quedar va a quedar explícita general hasta aquí alguna pregunta entonces hasta aquí llegaríamos no te dan